Durante esta temporada de cuarentena hay deportistas que no pueden parar su preparación física. Aún a la espera de confirmar su calendario de competencias. En el caso del Team Medellín, aprovechan este momento para hacer un mantenimiento y no perder el ritmo de competencia a través del reconocido rodillo, pero esta vez integrado a un simulador online. Oscar Sevilla, corredor del equipo, nos cuenta un poco más sobre este sistema. Estamos cumpliendo la cuarentena, el primer día de entrenamiento. Estamos trabajando con un programa que se llama Bipool. Es una plataforma que simula cualquier etapa de ciclismo o cualquier proyecto de trabajo. Junto con las etapas que nos metemos a competir, en este caso voy a hacer al P2F, una subida mítica del Tour de Francia. Hacemos trabajos de carreras, competencias y también obviamente bajo la dirección de José Julián Velázquez del Chivo. Hacemos también entrenamientos que simplemente son una planificación de trabajos de fuerza, de sprints. Y eso lo combinamos con esta simulación de Bipool, que es el programa de entrenamiento. El sistema Bipool cuenta con más de mil rutas del mundo real, desde etapas del Tour de Francia hasta un trazado perdido por una carretera en Hawái. Este simulador cuenta con una interfaz muy completa, pues tiene modos 3D o de imagen real, para observar por dónde se desplaza. Permite observar las condiciones climatológicas reales de la ruta que se está haciendo y un número considerable de datos para el ciclista. Este simulador funciona con la mejor tecnología, está conectado a la luz, eso hace que te mira realmente el porcentaje, el nivel, los vatios, pulso, digamos todos los valores que hacen falta para tener un buen entrenamiento. Y bueno, creo que este es el equipo que tenemos trabajando, estamos trabajando con lo mejor, todos nuestros corredores del equipo Team Medellín lo tienen en casa y están muy contentos. Muy recomendable para esta época y para todo el año obviamente, creo que es un acierto muy bueno en el cual puedes competir individualmente. José Julián Velázquez, entrenador del Team Medellín, planifica un trabajo razonable para esta temporada y recomienda este simulador a los amantes de las bielas. Hacemos días a doble sesión de entrenamiento, sesiones de máximo una hora y cuarto, una hora y media. El simulador es un aparato donde uno suda demasiado, se deshidrata demasiado y la idea es que los entrenamientos sean a menos. Entonces hacemos entrenamientos de fortalecimiento en la mañana y simulador en la tarde o al revés. El amante del ciclismo puede tener los simuladores inteligentes, son un poco costosos, pero ya hay muchos representantes acá en Colombia de muchas de las marcas que tienen estos simuladores. El mercado es amplio para encontrar el simulador que más se ajuste a sus necesidades. Solo basta con tener disciplina y cuidarse durante esta temporada para después salir a disfrutar de las carreteras de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!